Hola, bienvenidos. Soy Jefferson Contreras, ingeniero biotecnológico y actual estudiante de la maestría en Ingeniería Química. Hoy vengo a hablarles de una investigación que se está gestando en convenio interinstitucional con la Universidad Francisco de Puebla Santander y la Universidad Industrial de Santander. Dicha investigación tiene como título evaluación de un proyecto FITBASH para la producción de ficocianina CPC de grado industrial a partir de biomasa de potamos y fones EP. Este proyecto tiene el apoyo de los grupos de investigación enlazados como lo son el Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible en Industria y Energía, CIDES, y el Grupo de Investigación Ambiente y Vida. Asimismo, cuenta con la financiación nacional a través del proyecto de regalías titulado Fotolis y asesoría académica e investigativa por parte de los profesores Andrés Fernando Barajas Solano y el profesor PIS. Bueno, en los últimos años los requerimientos de energía han aumentado exponencialmente y con ella la demanda del uso de combustibles fósiles, incrementando así emisiones alarmantes de gases de efecto invernadero al ambiente. Esto se debe principalmente por los avances del sector industriales y la disminución de tecnologías alternativas que puedan suplir las necesidades ocasionadas por el crecimiento poblacional. En pro de ayudar a mitigar el impacto generado por las problemáticas mencionadas, se ha generado diversos acuerdos, como las ODM, las ODS de la Agenda 2050 y después la Agenda 2030, los cuales pues dentro de sus planteamientos quieren promover y garantizar la industrialización sostenible, disminuyendo en gran medida los impactos ambientales causados por la industria. Es así como los investigadores han centrado sus esfuerzos, buscando alternativas dentro de nuestra misma biosfera para la solución de hechos problemas. En ese orden de ideas aparecen los hidrotermales. Estos ambientes naturales inusuales se encuentran distribuidos a lo largo de la corteza terrestre. El tipo y la conformación físico-química de estas fuentes varía dependiendo de su cercanía con volcanes y otros fenómenos hidrotérmicos. Teniendo en cuenta la variación de los nutrientes dentro de las fuentes hidrotermales, estas están en función de su estructura, tiempo de retención, composición físico-química del lecho rocoso por donde fluyen los aguas antes de salir a la superficie. Este componente ha sido el decisivo para la colonización de diferentes tipos de microorganismos, tantos como termotolerantes como termófilos, dentro de los que podemos encontrar diversos microorganismos. Sin embargo, se puede resaltar la presencia de comunidades de cianobacterias y en algunos casos de microalgas adaptadas a altas temperaturas. Bueno, pero ahora nos surge la duda de qué son las cianobacterias. Las cianobacterias son generalmente conocidas como algas verdes azules. Dichos microorganismos son procarotas fotosintéticos que hace más de 3.5 millones de años reestructuraron toda la biosfera como la conocemos actualmente. Las cianobacterias fueron los primeros en realizar fotosíntesis oxigénica, la cual consiste en un proceso químico donde se utiliza la energía de la luz, se libera oxígeno como subproducto y se emplea el agua como donante primario de electrones, con la finalidad de transformar un sustrato inorgánico en inorgánico. Ahora bien, estos organismos fotosintéticos han tenido un interés significativo por parte de los científicos con investigaciones de alto impacto. Esto se debe principalmente a la capacidad de producir una gran variedad de compuestos que son utilizados en diferentes industrias. Asimismo, pues estos organismos tienen capacidades superiores de transformación de cantidades de CO2 en oxígeno, permitiendo la obtención de subproductos de forma rápida y eficiente, y mitigando el impacto de grandes emisiones de compuestos tóxicos, los cuales los utiliza como fuente nutricional para su producción. Asimismo, también no requiere la producción en tierras fértil, lo cual no compite con ningún producto o alimento y adicionalmente puede ser cultivada en cualquier tipo de agua fresca. Ahora bien, los metabolitos más estudiados en las cianobacterias son los pigmentos como las ficoviliproteínas. Estos pigmentos son cromóforos principalmente producidos por cianobacterias. Dichos pigmentos son los encargados de absorber la energía alumínica. Dentro de las ficoviliproteínas se pueden distinguir dos tipos, las ficocianinas C y las ficoelitrinas. Estas proteínas son solubles en agua y poseen un color azul y rojo respectivamente. La principal función de estos pigmentos es la transferencia de energía hacia los centros de reacción de la membrana atilacoidal. Asimismo, dichos pigmentos son de interés industrial en las industrias como farmacéutica, alimentaria, cosmética. También son fuente de vitaminas como la riopulabina, viatina, tiamina, resinol, ácido nicótico, ácido ascórbico, entre otros y presenta propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, nutracéuticas y vasoconstrictoras. La evolución y el interés por los diferentes entes investigativos como empresas, entidades no gubernamentales e investigadores tiene una tendencia creciente en el tiempo, con picos comprendidos entre el año 2020 y 2021, los cuales cuentan con 12 publicaciones cada uno. Dentro de la producción bibliográfica estudiada predominan básicamente los artículos de investigación, con un 95%, seguido e y en partes iguales con un total acumulado del 5% de los artículos de revisión y conferencia. Asimismo, dentro de los ejes temáticos más relevantes se encuentran con un porcentaje total acumulado del 78% las áreas de bioquímica, genética, biología molecular, inmunología, microbiología, ingeniería, ingenierías agrícolas, biología y medioambientes. Esto es porque dichas categorías forman una temática principal del desarrollo multidisciplinario que comprende la utilización de organismos vivos para la obtención y mejoramiento de un bien común. Partiendo de la información presentada en la sección anterior, fue posible establecer el análisis de concurrencia de las palabras cales presentadas en el software Postbitware, el cual se identificaron cinco grupos diferentes separados por diversos colores, cuyo eje central son las palabras ficocianinas y cianobacterias. Los principales grupos relacionan los estudios de los diversos componentes que influencian el metabolismo en la producción de los pigmentos cianobacteriales, como lo son las ficoviliploteínas, mientras que los otros agrupan los modelos matemáticos predictivos de crecimientos biológicos y la función final de los pigmentos de origen cianobacterial, que es la implementación. Bueno, asimismo, como se puede observar en la siguiente gráfica, las investigaciones han ido migrando al grupo número 2, antes mencionado, el cual pues estudia la función y la implementación de los compuestos derivados y producidos a través de las cianobacterias y su composición química bajo el estrés oxidativo que le genera para optimizar la producción del mismo. Para este análisis se tuvo un sesgo de coocurrencia de mínimo 7 para el filtro. Uno de los principales factores a tener en cuenta para la obtención de estos pigmentos, como las ficoviliploteínas, es la cepa y su procedencia. Si bien todas las cianobacterias producen de forma natural estos pigmentos, la producción y el correcto desarrollo de estos va a depender del tipo de luz, la intensidad, el fotoperiodo y la disposición de nutrientes, los cuales dan paso a la capacidad de adaptabilidad para la optimización del aprovechamiento de los recursos disponibles y disminuye la pérdida de su población, aumentando así su producción. Como pueden ver, la parte 1, 2 y 3 consiste básicamente en el escalado y la producción del inóculo madre. Ya como segunda fase encontramos el diseño de experimentos aplicado, el cual analizaremos básicamente es una variable categórica y dos numéricas. Como se muestra en el esquema, podemos aquí ver la variación de las luces como categórica, tomando variables las diferentes longitudes de ondas emitidas, como la luz blanca, roja, azul y la unión de las mismas. Asimismo, dentro de las variables numéricas analizadas encontramos la intensidad de luz con máximo de 180 y mínimo de 50 micromoles metros cuadrados por segundo y fotoperiodos máximos de 24 horas de exposición de luz y uno cercano al ciclo circadiano actual en el que recibimos, que es 12-12 horas. Posteriormente al desarrollo del diseño de experimentos se realizó un proceso de cosechado, el cual consiste en separar la biomasa por medio de centrifugación a 3.500 revoluciones por minuto durante 10 minutos, seguido de un proceso de secado. Este proceso de secado se realizó utilizando un deshidratador a 55 grados centígrados durante 40 horas. Una vez finalizado el tiempo, se realizó la obtención y la extracción de los pigmentos a través de la destrucción de las paredes celulares ejercidas por perlas y agitación. Dicho sistema se trabajó con 10 miligramos de biomasa, 10 mililitros de buffer fosfatos, 150 miligramos de perlas, a una agitación de 1.500 revoluciones por minuto durante 30 minutos. Finalmente, se dispuso a la nevera durante 24 horas para la saturación de cada una de las ficoviris proteínas para su lectura. Bueno, dentro de los resultados más importantes podemos observar que la mayor productividad de biomasa se obtuvo bajo la experimentación de la combinación de luces rojas, blancas y azules, con un porcentaje superior que oscila entre 100 y 140 de producción en contraste con las demás configuraciones incrementadas. En concordarse con estudios realizados por diferentes autores en los que demuestran que la utilización de las iluminaciones antes mencionadas proporcionan un estímulo mayor en relación al rendimiento de biomasa. Dicho concepto aumenta cuando se utilizan las distribuciones rojas, azules y blancas, las cuales se encuentran en el límite del análisis de la gráfica NOVA, como se puede observar aquí en la siguiente gráfica. Por otro lado, la relación peso-peso en la producción de pigmentos ficoviriprotéicos no presenta valores estadísticamente relevantes en cuanto a los parámetros expuestos, con variaciones del 1% en concentración. Ahora bien, con respecto a la pureza de los pigmentos extraídos en cuanto a luces implementadas, dicha pureza obtenida de los ensayos son consideradas de calidad alimenticia las que superen el rango de 0.7. En consenso con los parámetros antes analizados del porcentaje total de la deposición final de los metabolitos y la relación de la biomasa producida, la variable que tiene mayor influencia en este apartado es la luz full espectro, por la consideración de la producción mucho más alta en cuanto a la biomasa. Ahora, con respecto a los parámetros de intensidad de luz, se evidencia que dicha variable inhibe o estimula la producción de la deposición final de la biomasa y los pigmentos accesorios en pótamos y fones CP, demostrando que a partir del flujo de 80 micromoles se puede presentar una fusión inversamente proporcional a la respuesta analizada de los ensayos, dando a conocer el equilibrio que hay entre la respiración y la fotosíntesis a partir de dicho punto. Bueno, con respecto a los fotoperíodos podemos observar que en el fotoperíodo 24 horas debido a la alta exposición de la luz, este genera un estrés metabólico que induce dentro del desarrollo del experimento una fotosíntesis oxigénica, la cual pues básicamente favorece la obtención de energía continua de los fotones transmitidos a las cianobacterias y desencadena un aumento en la densidad celular de la cepa, a razón de no contar pues con la base oscura que genera un equilibrio energético en los procesos. Sin embargo, y contrario a los resultados estadísticos descriptivos de la gráfica NOVA, en el cual el límite lo trasciente es el fotoperíodo 24 horas, está lejos de ser el mejor, puesto que la distribución de luz en el tiempo 18.6 disminuye el tiempo de exposición de luz un 25% y aumenta un 40% la producción de pigmentos en comparación al ciclo de luz-oscuridad, como lo vamos a ver en la siguiente gráfica. En la cual que juntamos esta gráfica. Pues esta gráfica básicamente demuestra el porqué el tiempo de exposición 24 horas luz, 0 horas oscuridad no es el más adecuado para la producción de estos pigmentos, teniendo en cuenta que estos pigmentos pues también pueden degradarse a través de la interacción con los fotones y como lo evidenciamos en la gráfica, en el cual el tiempo de exposición 24 horas 0 disminuye sustancialmente alrededor de un 150% en comparación a la tiempo de exposición 18.6. Teniendo en cuenta que estos procesos en cuanto a la distribución de la concentración de peso-peso, pues son los más óptimos sobrepasando la línea límite de la NOVA. Finalmente, como conclusiones parciales de esta investigación, se encontró que las variables de estrés lumínico como tipo de luz, intensidad de luz, fotoperiodo, tienen una relación directa con la eficiencia de la producción de los pigmentos. También se establecieron que las condiciones ambientales expuestas de tipo de luz espectro, blanca, roja, azul, que es la mezcla de todas las luces, con una intensidad de luz de 80 micromoles y un fotoperiodo de 18.6, se puede lograr obtener eficiencias superiores del 30% en cuanto a la concentración de peso-peso en ficocianinas y biomasa. Y cabe resaltar que esta investigación se realizó en el Laboratorio de Investigación e Innovación en Microalgas y Sianobacterias en INNOVAGAD, ubicada en Campos Helices. Gracias.